El chileno es muy nuevo, güey, no lo siento parte de la familia, güey. Hasta el pingüino. Es chileno, eso no. El pingüino. ¿De obligado o si no le sabríamos por qué la masa se lo dejó? Tú tienes un problema de retraso, güey. ¿Cuál es la idea de ser tan tonto, güey? ¿Cuál es la idea de ser tan imbécil, güey? Yo no entiendo, güey. Chilenos genéricos dicen por ahí. Los rolls son God. ¿Qué coño es un roll? Lagos del sur. Eso sí que parece súper chileno. Pero es que es chocolate, tío. Pingüino. Aquí tenemos pingüino. Mira el nombre. ¿Cómo se llamaba? Ya lo banearon. No vamos a pillar. Ya no lo ha pillado, güey. Ya lo permas banearon. ¿Cómo se llamaba, güey? Se llamaba, amigo, las monos. Bueno, quizás ahí se entiende un poco más el comentario, curiado. Estúpido, qué jo, güey. Horrible, ya, pero...